Yo estoy ahora de acuerdo con la propuesta del proyecto que se nos presenta porque me parece que en la medida de lo posible y con los tiempos que teníamos, recogimos varias inquietudes de manera responsable, de manera razonable, llevamos una propuesta que está alineada completamente a las necesidades y atribuciones de este instituto. Y que me parece que eso es lo que debemos hacer, que las y los diputados sepan cuáles son las necesidades. Al final ellos tendrán el panorama completo para decidir cómo van a ser los recursos frente a las grandes responsabilidades que tenemos las instituciones.